Hola amigos, bienvenidos a That Angel Game, su canal, mi canal, el canal de todos y esta es mi primera partida en diamante Estoy muy emocionado, ya quiero ver como son las ligas mayores, estoy muy, no se, muy emocionado Ala, esto se ve tan genial, esto son las ligas mayores, o sea, lo logramos chicos Los baneos, me imagino que van a banear a Superman, no, o sea, y como pido un herbe, o sea Como puedo pedir por adelantado, puedo pedir, no se, al Joker, o solicitud, ah no, si puedo solicitarlo O sea, de antemano, quiero al Joker, entonces, me lo dejarán, o como es aquí Vaya, no, parece que no elige nada Y eligió a Raz, eso preocupa un poco un Arthur y un Valheim No, no se si vaya a cambiar O que llevarás amigos Ah, esto se siente muy genial Se siente la emoción, sinceramente Se siente los nervios Eh, se llevó a Beautyfly, yo pues me llevaré al Joker, dije que yo quería Joker Y pues me lo llevaré al final Ajá, me llevaré al Joker, me lo llevaré con la will de perforación de armadura ¿Qué es esta? Ok, sí, vamos a ir al Joker Ala, los manos me tiemblan, está chido esto, la Nessa Un Fenix y una KL De este lado, ¿de qué es el lado que tenemos? Una Tara y una, un tanque, perfecto Los Fenix Sí, está bien Arum De hecho, oh, una Tara estaría bien Y el Arum me parece perfecto Tenemos mucha regeneración de vida Y el último pick del otro lado, ¿de qué será? Wow, o sea, se siente muy genial esto de la selección de Airbus Oye, tú aquí, yo acá Los baneos, está un crack Oye, muy bien Tiene un equipo bastante resistente Me preocupa un poco La Beautyfly, si es muy buena Pues nos lo puede perjudicar Y ya, eso es todo Ahora ya va como Oye, esto está genial, está genial Admito que me gustó bastante Está muy divertido Siempre he querido llegar a esta liga Estos donde ya se ve el competitivo real Ah, esto se siente tan bien Se siente genial esto Ah, está muy méndigo la voz de la vieja Las manos te tiemblan Todo, es una emoción increíble Valió la pena luchar tanto para llegar a esta liga Ala, no puede ser Todos son platinos, diamantes Aquí no hay ningún noob Bueno, acepto Ese Aaron que acabo de utilizar su personaje por primera vez Eso no es algo que me agrade Pero de ahí en fuera Todos diamantes Ningún oro Todos con su categoría maestro Legendario, mínimo conocedor O sea Wow, esto sí Es una liga que se ve Que aquí ya hay gente profesional Eso está genial Nada más me preocupa un poco Ese Aaron que está en modo principiante Pero pues Eso no quiere decir nada No, sí Sí Se ve que aquí va a haber Una buena batalla Aquí ya va a haber estrategia Va a haber competitividad Va a haber conocimiento Habilidad Le haremos todo lo de nosotros Si salimos bien Pues bien Y si salimos mal Pues mal, ¿no? Yo voy a subir este video Yo quiero subir mi primera partida en diamante Y quiero divertirme Y obviamente jugar serio No, porque si no No voy a hacer que por mi culpa El equipo pierda Va, a darle A darle, se ha dicho Aquí no va a haber Me imagino que errores de línea Ni nada de esas tonterías ¿Verdad? Aquí hay que proteger Pumple y todas esas cosas Ok, ok, ok Kylie y Meade Están protegiendo ahí Vamos a ver si Puedo defender Acá No creo que Se atrevan a venir ¿O sí? Ahí viene un Fénix Voy a intentar ir A la línea del medio Ahí viene Grack Vamos a lanzar un cohete Nada más para darles a entender Que aquí estamos Nos vamos Nos retiramos Ya asustamos un poco al Fénix Y regresamos a nuestra línea normal Perfecto Hacemos doble hit Perfecto Vamos bien, vamos muy bien Habrá que tener un poquito de cuidado Con ese gancho de Grack Evitar que nos atine desde el principio Porque nos va a perjudicar bastante Vamos bien, vamos bastante bien Me gusta como avanza esto El mago hace demasiadas rotaciones Eso es bueno, o sea Oye Así sí da gusto jugar Vaya, sí sí da gusto Sigamos a lo nuestro Intentar siempre atinar los cohetes al enemigo Estar constantemente metiendo presión Es lo que debemos estar haciendo Vamos a intentar que no nos atine Nos atinó Al final de cuentas Que buena es la habilidad del Joker Me expongo demasiado Voy a estar un poco más atrás Ya murió Tara Eso es un problema bastante grande Vamos a intentar estar constantemente Aquí, pero sin que nos atrape Creo que es momento de hacer dragón Ya sin No se puede hacer nada más Pues que se haga dragón Pero me voy a poner del Joker Aguanten Ahí está Sí, sí, sí Me iba a poner del otro lado mejor Porque capaz en una de esas drags Se emocione y va detrás de mí Después de limpiar esta línea de subtítulos Creo que me voy a ir a base No, tengo curación Ok, ok, ok Y creo que de que uno en la torre Perfecto Ok, es momento de regresar a la batalla Vamos, vamos, vamos Hacer rotaciones Hacer rotaciones Ahorita que limpia mi línea Me voy a mid Creo que están aquí No, no sé No lo puedo confirmar Pero por si acaso Verificar Intentar limpiar rápido la línea de subtítulos Ya vimos que Grack dejó solo a su Fenix Vamos a intentar aprovecharnos de eso Y meterle bastante presión al Fenix Antes de que él pueda hacer algo Bien Intentar meterle presión Y se supieron Meterle toda la presión posible al Fenix Para que no se emocione Vamos a intentar recargar la pasiva Lo más rápido posible Grack lanzó su Gacho Le ha de quedar Como unos 10 segundos Antes de que se vuelva a cargar Entonces hay que seguir metiendo presión Nosotros ya limpiamos nuestra línea Bien, bien, bien Vamos muy bien Vamos a intentar apoyar la línea del mid Para que Raz no se tenga que preocupar Raz que invada O que tenga que hacer lo que tenga que hacer Yo voy a estar metiendo presión aquí Aunque si ya viene Arum Es que tal vez ya se dio cuenta Que el enemigo viene también Ya, me regreso a mi línea Aguanten Aquí hay chistes que no se den cuenta Pero vámonos, vámonos, vámonos Voy a intentar ver la En la jungla enemiga No se lo están haciendo Pero ya es para que Sanid ya hubiera venido A hacer su Su buffo rojo Lo está dejando demasiado expuesto Aquí nuestra oportunidad Con la pasiva Haremos un daño brutal A la torre Capaz hasta lo tiramos Perfecto Torre derribada Ya nos podemos dar un poco más El lucro de estar Constantemente yendo a A A mid y a bot Que diga a mid y a top Ya tiramos la torre Ya podemos meter una presión Un poco más Más decente Vemos a Kaeli ahí Vamos a intentar Vamos a intentar Agarrarla Perfecto Ya, ya Vamos bien, vamos bien Meter presión Meter presión Es lo que siempre Tenemos que estar haciendo No nos conviene Hacer ahorita mismo El dragón Está Beautifly Y vimos a Phoenix Bastante cerca Y eso nos puede perjudicar Pero vamos a intentarnos Dejar a Tara sola Yo voy a estar Constantemente cerca De algún tanque Por ejemplo Tara o cualquier otro ¿Por qué? Porque me conviene Y más que nada Por mera supervivencia Y aparte tal vez Hay una mini batalla aquí Voy a intentar Ir un poco más atrás Para agarrar un poco Al Phoenix Metele presión Más que nada al Phoenix ¿Por qué al Phoenix? Porque es su ADC Y quieras o no Aunque Phoenix No sirva mucho La presión que le podemos Meter a Phoenix Es buena Es buena Creo que es momento De ya hacer el dragón Voy a intentar Limpiar la línea Para que pues Tengan que defender algo Por si acaso Me pongo la Involvibilidad Ya con esto Y iré a defender top Si ves que me da tiempo Y se desactivan las botas Ya ya se activaron Perfecto Dejaré que mi equipo Se encargue de mí Y yo me iré Bueno Quieren acompañarme Perfecto Tal vez Bien Me gusta esa actitud Que no se quieren Enriesgar a dejar A uno solo No Todos en equipo Eso es bastante bueno Bien Vámonos Voy a intentar Apoyar a Tara Meter presión Aprovechando que Phoenix Aguanta Ya vi que Tara Va a atacar No Se va a armar la pelea En Mid No me gusta No Están peleando Solos Contra quien Debería meter presión Ok Yo me iré Intentaré irme Por el Phoenix Vale Hacemos esto Metemos presión Perfecto Con Beautyfly Ya eliminada Todo será más fácil Por el simple hecho De que aunque ella Nos pudiera hacer Un gran cantidad de daño No le va a servir De nada Ahí está Porque Ya no sé Ya no importa Si su equipo Nos hace daño La verdad Por el simple hecho De que ahora Que está muerta Aunque nosotros Uno de nosotros Caigamos Sus habilidades No se van a reiniciar Y aquí es cuando Tenemos que comenzar A robar toda la jungla Posible Para Prejudicarla a ella Más que nada Voy Ahí está Quería robarme Sus buffos Estar metiéndole Constante presión Ahí está Perfecto Ahí está Veo que en esta liga Se apresuran demasiado Quieren que ya Uno ya muere Automáticamente Ya ya Órale Muere 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 Está bien Está bien Esa idea Tendré que acostumbrarme Un poco más A la velocidad De esta gente Al parecer Todo lo quieren rápido Y eso está bien No me lo pude robar Estuve así De nada De robármelo La tara Parecía peleó sola Eso Creo que en cualquier liga Está mal Vamos a intentar Meter presión aquí Que sepan que estamos aquí Para que cambien su dirección Y me voy Vamos a intentar Regresar a la batalla Con la poca vida Que tenemos Creo que podemos Aportar algo Todavía Y Boom Muerto Vámonos Perfecto No dejaremos Que avance No dejaremos Que avance Hay que meter Presión Hay que meter Presión Perfecto Vamos bien Vamos muy bien Metemos presión Metemos presión Con la pasiva Me voy Me voy Me voy Para que Para evitar Que ellos avancen Vamos bien Vamos bien Vamos a intentar Meter las presiones Pero creo que ya No lo estamos jugando De más Pero aún así Es necesario Ya sé lo que tengo Que hacer Solamente que esta gente Al parecer no entiende Que Si Aguanta Creo que Tal vez Tal vez Se atreva Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Hay que meterle Bastante presión A esta gente Hasta ahorita No lo hemos ido A base Hemos estado Aguantando Bastante bien Voy a intentar Aguanten Aquí Casi la tiene No, no Si la tiene No, vámonos 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 Ese era el masacrador No sería mala idea Creo No ¿Qué te iba a decir? Eso no ¿Cómo se dice? Ni siquiera lo tengo ya ¿O sí? Ah, era Espérame Necesito recuperarme Era eso ya Ok, vamos 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 Esta gente Al parecer Ya vi que en diamante Es más o menos complicado Seguir a veces el ritmo A la gente Ellos quieren que Oye, fucoseame Y sí O sea, yo tengo mi manera De jugar que es intentar Pues hacer que los mismos avancen No tanto jugármela yo solo Vamos bien Bien Contra Kaeli Contra el mago Es obvio Perfecto Metemos focus Metemos presión Bien, bien Bien Ahí está ¿Vieron ese focus? ¿Vieron esa? Esa es la ventaja De tener Esta configuración Para que Tú sepas Aquí en dispararle Y aquí no Aquí ya pues Nada más Metemos presión A la torre Y Perfecto Excelente Vaya Tendré que acostumbrarme A jugar De esta manera Rápida Esta gente Es Oye Fucoseame la torre Así tengas poca vida Órale Haz algo Pero Está bien No me preocupa Cada Cada quien Tiene su forma De jugar Y Intentaré acostumbrarme A la de ellos Porque de eso se trata Es un equipo No pues Estuvo muy bien Me divertí La verdad Se siente Se siente la competitividad Cada uno Hacía lo que tenía que hacer Y Jugaba de una manera Bastante bien Eso es lo que me agrada Vamos a ver Si aportamos algo Al equipo Quedamos en Segundo lugar Eso es muy bien Entonces Fuimos Bastante Aportamos bastante Bueno Amigos Espero que les haya gustado Soy Yaten Angel Game Ya saben Su amigo Su canal El canal de todos Y nos vemos en la próxima Adiós